La impactante foto que ha compartido Susana Griso antes de Espejo Público. Susana Griso ha mostrado las estrictas medidas de seguridad que han tomado los equipos de peluquería y maquillaje tras su vuelta al trabajo. Bata, mascarilla y pantalla de protección. Una de las primeras medidas que tomaron los programas de televisión para evitar los contagios del virus, una vez se decretó el estado de alarma fue prescindir de sus equipos de maquillaje y peluquería. Tras esa decisión, los presentadores y colaboradores de todas las cadenas y programas tuvieron que maquillarse y peinarse ellos solos. De ahí que hayamos podido ver looks sorprendentes y llamativos en algunos de ellos, pero con la desescalada parece que los departamentos de maquillaje y peluquería han podido ir solviendo poco a poco a su trabajo. Así, lo ha desvelado este lunes Susana Griso en su cuenta de Instagram. Se me ha hecho larguísimo. Tras casi dos meses vuelve mi equipo de maquillaje y peluquería. Se me ha hecho larguísimo, asegura la presentadora de espejo público, que ha echado de menos poder ser maquillada por sus compañeras. Pero Susana no ha sido la única presentadora de Antena 3 que ha alegrado de poder reencontrarse con compañeros de trabajo a pesar de las medidas de seguridad. Y es que tal y como podemos ver en la fotografía, las maquilladoras y peluqueras han tenido que ponerse batas de usar y tirar, mascarillas y pantallas de seguridad. Ya están aquí. Por si no habíais dado algo hoy en las noticias de la mañana Antena 3, y sabéis que estas chicas no solo dan brillo y brillo a nuestro aspecto, es que además son la alegría. Tenerlas de nuevo ha sido un buen chute de energía, desde primera hora. Bienvenidas, escribe por su parte Lorena García, la directora y presentadora de la edición matinal de Antena 3 Noticias. Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.